Mal, mal por los primeros minutos que hicimos, la primera parte, que no jugamos y bueno, dejamos al rival en cambio jugar y bueno, luego la segunda parte, mucho mejor, pero últimamente lo estamos diciendo demasiado, porque el partido es 90 minutos y últimamente entramos muy mal en los partidos. Me quedo con la segunda parte, donde físicamente estamos bien, porque no podemos decir que es físico, que físicamente terminando el partido como lo hicimos significa que estamos bien. Ahora la única cosa para nosotros es que los jugadores van con la selección y yo que soy el responsable y entrenador de este equipo, tengo que buscar soluciones y que esto lo tenemos que cambiar. Estamos en octubre y no nos podemos volver locos. Algo pasa, sí, algo pasa, seguro, porque cuatro empates seguidos, tres en la liga sobre todo, no voy a perder el papel y los jugadores sobre todo, ellos. La única cosa que yo veo es que tenemos que trabajar más, trabajar más, meter más intensidad en los inicios de partido, como lo estábamos haciendo muchas veces y últimamente no. Si te meten un gol y ellos defienden, como lo están haciendo, por ejemplo, el partido de hoy, que lo está haciendo bastante bien, es difícil. Tienen un equipo muy agresivo que luego se defiende. Meter más intensidad en el entrenamiento a lo mejor y yo el primero, soy yo el entrenador y los jugadores quieren hacer, entonces vamos a ver, vamos a analizar otra vez. Creo en el trabajo y creo sobre todo en la calidad de este equipo. Si metemos el trabajo suficiente, porque no creo que sea la actitud, pero algo pasa. Se ha hecho daño el primero calentamiento James, luego he puesto a Mateo, que estaba bien, y Isco. No creo que nos falta juego. Yo creo que nos falta más intensidad y agresividad en los duelos, en los balón divididos. Creo que es más esto.